Muchas gracias, Presidente. Alianza Republicana Nacionalista no le podía fallar a los veteranos. Esta es una lucha que traemos de hace varios años. Aprobamos la ley, hemos buscado los recursos, hemos hecho esfuerzos enormes, primero para la pensión de 50 dólares, después para la pensión de los 100 dólares, después hemos prorrogado entrar en función el Instituto Administrador de Veteranos. Hoy, que se nos ha dicho que no se puede pagar porque estamos en esta pandemia, estamos aprobando esta reforma, estamos aprobando esta ley. Lo que queremos es hacerle un llamado al gobierno, que a los veteranos se les pague con la urgencia los meses que se les deben. El mes de mayo y el mes de junio debe de apagárseles con la urgencia, porque estas son personas humildes, sencillas, salvadoreños, que entregaron su vida, parte de su vida, trabajando, defendiendo este país. Así que, amigos veteranos, esperamos que con esta ley que hoy que estamos aprobando, esta reforma que estamos aprobando, realmente pueda, pueda cancelárseles, que ustedes puedan tener esa pequeña pensión, que los hijos que gozan de una beca también puedan tener el pago de esa beca, que tengan todos los beneficios. Ese ha sido nuestro esfuerzo, y ese seguirá siendo nuestro esfuerzo para ayudarle a todos los veteranos. Así que, yo le haría un gobierno para que lo más pronto posible pueda pagarle a estos hombres y mujeres que de verdad se lo tienen bien ganado, y que además es una deuda que tiene el Estado con todos estos ciudadanos. Muchísimas gracias, Presidente, colegas diputados.